Tras la no clasificación de Perú al Mundial de Qatar 2022, el gran movimiento generado en todos los días previos de jugarse el repechaje se diluyó luego del encuentro. ¿Pero cuánto afecta al país este hecho en cuanto al económico? Según el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Posada, si la selección clasificaba a Qatar, el Producto Bruto Interno iba a aumentar hasta fin de año en un 0,5%, casi mil millones de dólares, situación parecida como la de hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018. Agregó que el movimiento del Mundial con Perú iba a beneficiar directamente y en gran parte al comercio informal, tal como es el caso de restaurantes y confecciones. El sector de estilo iba recuperándose de manera excepcional gracias al repechaje entre Perú y Australia, a tal punto que el sábado 11 de junio las ventas en ropa deportiva en Gamarra habían llegado hasta 1,5 millones de soles. En esa línea proyectaban a la elaboración de un millón de prendas referidas a la marca Perú. Se dejaron de vender 2.000 paquetes turísticos para Qatar tras la eliminación de la selección peruana. A pesar de que la blanquirroja no tendrá la fortuna de estar en la Copa del Mundo, se calculó que solo un 10% de los que estaban planeando viajar a Qatar lo harán. Otro impacto positivo será la parte tecnológica, con las ventas de televisores, tablets y celulares de alta gama. A su vez, Carlos Posada prevé que el rubro de delivery aumentará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre cuando se disputen los encuentros.